Pues aquí estamos, con un cuento sin cuento. Y ya sabes, los mensajes de los cuentos van directo al corazón o al subconsciente. Como sea, a veces no cae el mensaje de inmediato, pero luego nos damos cuenta de que sí tienen mucha sabiduría. El cuento de hoy se llama El sordo compasivo. Este era un hombre que se llamaba Miguel y era un hombre sordo. Se encontró una tarde con un prócer de la ciudad que le dijo a Miguel, ¿no te has dado cuenta de que tu vecino está muy grave, muy enfermo? Tienes que ir a verlo, no puedes dejar de hacerlo. Y Miguel decía para sí mismo, bueno, pero si yo no lo voy a poder escuchar, ni voy a poder tener una buena conversación, pues va a ser difícil. Pero luego meditó y dijo, bueno, seguro será una conversación normal, así que me la puedo ir pensando. Por ejemplo, yo llegaré, le diré cómo estás, él me dirá bien, y entonces yo le diré, qué bueno, qué alegría. Y le preguntaré si ha tomado algo, si ha tomado agua o caldo, y él me dirá, pues que sí. Y yo le diré, ah, eso te hará mucho bien. Y luego yo le preguntaré, oye, y ya te ha visitado el médico, que te va a curar, y él me va a decir, sí, sí. Ah, y yo le diré, qué buena cosa, eso va a ser fantástico. Y así vamos a tener la conversación. Y así Miguel se envalentonó y fue a la casa de su vecino a hacer una visita fraterna amorosa. Llegó y lo hicieron llegar hasta la habitación del enfermo, que estaba acostado en la cama, y entonces nuestro sordo compasivo, Miguel, le dijo, ¿cómo estás? Y el hombre le contestó, muriéndome. Y él le contestó, ah, qué bueno. Oye, ¿y has tomado algo? ¿Has tomado agua o has tomado leche o algún caldo? Y él, el enfermo, le dijo, veneno he tomado, veneno. Ah, qué bueno, qué buena cosa, seguro te hará bien. Y entonces el enfermo dijo, pero este loco, ¿por qué me he montado yo un enemigo así? Pero Miguel siguió, oye, y cuéntame, ¿ha venido a verte un médico? Y el enfermo le dijo, sí, el ángel de la muerte. Y nuestro Miguel dijo, ah, seguro él debe tener muchas herramientas, seguro va a ser bueno para ti. Y colorín colorado, este cuento, este cuento se ha acabado. ¿Qué te parece a ti esta interacción entre el sordo y el enfermo? Nos vemos, amigos, hasta la próxima semana.